y qué onda gente de youtube otra vez es un nuevo vídeo y esta vez estamos otra vez cuando call of duty avance warfare dolo por equipos de supremací en sky rise que es el mapa creo que remasterizado de modern warfare 2 que la cual yo sí me acuerdo bastante ese mapa era un grandioso mapa y bueno vamos a empezar con esta partida esta vez vamos a usar a ver la window maker a ver qué tal me va a constar no es muy potente y ni siquiera es de élite tampoco pero vamos qué tal vamos a ver es la primera vez que juego en este mapa también voy a aclarar eso por si vemos que me muero mucho vamos a ver oh qué hermoso qué chingón se ve sale 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 vamos a esperar aquí a los niños que chingón se ve ah está invisible está invisible ah me lo ganaron asistencia bueno algo salgo no maquillata mejor voy a ir a disparar los bugs ah no 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 dije bugs no ya sabes que Double kill Triple kill No, no, no Ya sabía que venían del lado derecho Está muy bueno este mapa De todos, de todo el paquete es el que más me lave ¡Ay, güey! ¡Ah, qué pedo! Uy, es que me peligroso, como un cabrón Estaban típicos bugs, ¿no? Uy, ese cabrón se lo echando de dos Ahí, 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 ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es mío, es mío, es mío Ya, estaba acorralado Lo tenía que matar a ese tipo No me digas que le estás campeando con el sniper Sí te digo Bueno, aprovechando también este gameplay Quiero decirles que estaré estremeando en Twitch Ya, este... Ahí verán Estaré estremeando Twitch lo que es este... Halo de Master Chief Collection Y un poco... Un poco de Mortal Kombat Y también de Call of Duty A los que les guste Hay de todo Y solamente será, obviamente, de One Ya que estaré estremeando de la One No de... No de una PC Pero bueno Y también no verá mi cara Porque el Kinect sinceramente no es muy bueno con esto Pero bueno Con algo se empieza, ¿no? Y ahí para que... Subiré los videos antes de que empiecen En la mañana lo subiré Los días que vaya a estremear Y de qué va a ser, obviamente Y obviamente estaré platicando Con ustedes si me han estudiado en los comentarios Y obviamente invitaría a personas para que jueguen conmigo Si no han jugado conmigo Para tener la oportunidad, ¿no? Bueno, mamás, ese es un pequeño comercial Vamos a continuar con esta Vamos a ver ¿Vamos ganando? O sea, sí, sí vamos ganando La anterior la perdí Pero la perdí Me informa, la verdad Le chequeé casi todo el equipo Con la de... M1 Irons, ¿qué es lo que se llama? Revolver Y uno, no era doble Ah, ya no me late cuando le campeon ahí Bueno, pero eso está desde... Modern Warfare 2 Ah, cabrón Ah, cabrón De dónde me dieron No, no me late cuando le campeon ahí Mi compañero Campeando ¿Qué tarda en matarlo, compañero? ¿Ese cabrón se suicidó? Ole, ojo Están de camperos allá atrás Con los snipers Muere el campero No, 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 es típico Le disparas mil balas Nada más te da con el cuchillito Y ya Bueno, en este caso Es el puñetazo Pero no Bueno Es Call of Duty Siempre sigo así Si ya me quieres copiar mi arma Vamos por abajo A huevo Vamos a sacar nuestro UAB Vamos a matar al campero de allá Vamos a matar Ah, ya lo mataron Uy Surprise No No, no, no Quería hacer el surprise épico Dios, en que se falla Cabrón No, no se murieron No pasa ni moscas, tengo que hacer cosas ahí, ah, double kill, no triple, semi-trip No existe, la ultima baja, uff, casi, casi, esto si duró mas, jaja, ni se dio cuenta, muy buena, segundo lugar, ah, 1 a 1, no, no, pues 1 o 3 eran todas Y bueno, espero que les haya gustado este video, síganme en mis redes sociales que dejaré aquí abajo, este, al final de este video y aquí abajo en la descripción Mi nombre es César y nos vemos a la siguiente, bye ¡Suscríbete al canal!